Y ese robo que deja sin clases a los chicos, pero hay otro robo que duele. Primero porque es a una escuela, pero por otro lado sorprende y preocupa porque es cometido por dos adolescentes que el fin de semana ingresaron a la escuela número 305 de la ciudad de Chipoleti. Estaban intentando robar la comida del comedor. Fueron demorados por la policía. Uno de ellos de 14 años ya había sido demorado dos veces el mismo fin de semana. Sí, anoche, alrededor de las 20 horas, en circunstancia que el personal se encontraba de recorrida, son alertados por la directora de la escuela que había ido a verificar la activación de la alarma y le llamó la atención que la escuela esté sin luz. Entonces le da aviso al personal y el personal ingresa a verificar y se encuentra que en el interior había dos menores que ya tenían preparados elementos para sustraer. ¿Qué elementos iban a robar? Tenían alimentos de la parte del comedor de la escuela. Claro, porque se veía fotos que pasaron las redes sociales que habían roto, habían para sacar la comida. Sí, efectivamente. Ellos treparon por el techo y bajaron por una ventiluz de la galería apoyándose, bueno, agarrándose de una cortina. Ahí ya ingresaron al interior y ya después desde adentro las puertas que tienen esas trabas interiores las pudieron abrir. Claro, ¿tiene rejas ahí en la zona? Sí, tiene rejas la escuela y, bueno, también ellos habían violentado previo a eso una ventana, pero luego ingresaron de esa manera. Claro, se prepararon, además cortaron la luz o algo hicieron, ¿no?, por el tema de la alarma. Sí, efectivamente. La alarma se activó, pero ellos apagaron la luz del establecimiento. Uno de los chicos de Morado, nosotros lo tenemos involucrado en la investigación de la sustracción de otro hecho en otra escuela, ¿sí? Sí, nosotros hemos tenido y hemos agarrado la 366, cuando ingresaron también ahí tuvimos la detención de un mayor de edad y un menor que robaron una bomba y, bueno, y en la escuela, también la 338, también ingresaron y en este estaba involucrado este menor que después hicimos un allanamiento y encontramos elementos. Claro, bueno, me imagino la situación del menor que da de libertad, ¿no? Sí, una vez que es demorado nosotros lo ponemos a disposición de la justicia y la justicia posteriormente dispone de la entrega a sus progenitores y la intervención del Senado. ¡Gracias!